Realmente estoy empezando mi tira, he llegado a Colombia en agosto del año pasado primera vez que vengo a Buenaventura para entender un poco donde se tiene que poner las prioridades obviamente hay que proteger a estos líderes que están tratando de mantener la paz en estos lugares así que pues apoyar mucho esos liderazgos y estos espacios humanitarios que existen acá Sí, estamos preocupados por los niveles de violencia en el país, lo hemos dicho en el informe que publicamos hay varias partes del país que están afectadas por esta violencia y para nosotros la respuesta está en la implementación estricta del acuerdo de paz y el desarrollo de estas comunidades, la presencia integral del Estado no solamente con fuerza pública pero con respuestas económicas también a la necesidad de las poblaciones para que puedan realizarse sus derechos